Bueno, estamos con Florencio Grandazzo y Carolina Castro, precandidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. Gracias por venir, ¿eh? Empiezo por la dama. Por supuesto. ¿Cómo hizo para aceptar ser candidata a diputada? Usted viene del empresariado. Vengo del empresariado, pero yo elegí una carrera que es ciencia política. Yo soy licenciada en ciencia política y después me dediqué 20 años a la empresa, a la industria, tenemos una industria autopartista, hemos empleado a 500 personas en dos plantas en la provincia de Buenos Aires. Pero ahí tenés un germen de algo que me interesaba, que es lo público. Tengo una vocación por esto que es construir un país mejor. Y hasta ahora la estaba canalizando a través de la gremial empresaria. Yo soy prosecretaria en la Unión Industrial Argentina, creo que hay un rol importante en las instituciones como la gremial empresaria. Pero Florencio me contactó hace algunos meses con esta propuesta de que lo acompañe, planteándome algo que para mí fue fundamental en la charla que tuvimos, que es que él creía que era necesario en la construcción de este espacio político, de esta propuesta de proyecto país, que hubiera representantes de la sociedad civil, de las fuerzas productivas y en particular que lo acompañara alguien que viniera del mundo de lo productivo, del que genera empleo, del que crea riqueza en la Argentina. Y no me pareció menor ese planteo. Que era uno de los sectores que más sufrió, ¿no? Absolutamente. Que venimos, digamos las cosas como son, de 10 años de estancamiento en la Argentina. Porque está bien, la pandemia golpeó mucho y los últimos dos años del gobierno de Mauricio también golpearon mucho. Pero hace 10 años que todos los indicadores nos dan mal. Entonces me parece que hay un valor en que un líder político se plantee la construcción de un proyecto poniendo en valor al que produce y genera empleo en la Argentina, que es algo que falta. ¿Y le dijo que sí enseguida o no? No, hubieron varias conversaciones. No fue fácil la decisión para alguien que está en el sector privado hacer esto, comprometerse con lo público, pasar a tener una exposición pública, que la verdad que yo sé que es parte del yeite y del oficio, pero no es algo que me entusiasmaba en un primer momento. ¿Por qué? ¿Por el cuero? ¿Hay que tener el cuero un poquito curtido? Y eso sí, uno, nada, en principio uno quisiera mantener la privacidad, pero sabe que si querés ayudar a construir un país te tienen que conocer y tenés que contarle al votante lo que querés hacer y cuáles son tus propuestas. Así que es parte de lo que hay que hacer. Pero sobre todo lo que más me entusiasmó, además de esta visión de la producción y del trabajo, es el valor que Florencio le da a la buena gestión. Y no me parece un tema menor tampoco. Creo que la dirigencia política se llena la boca de ideas y de propuestas y después la mayoría no pueden implementar nada o no han implementado nada. Y él cuando implementó, implementó bien. Y para mí eso, viniendo de la gestión privada, es un valor en sí mismo. Porque por algo tenemos mala educación, mala salud, mala seguridad. Pues gestionamos muy mal lo que es de todos. Así que eso fue algo que también me entusiasmó. Bueno, ¿y por qué quiere estar en la Cámara de Diputados? ¿Cuál va a ser su primer proyecto sentada ahí? Porque creo que a la Cámara de Diputados, al Congreso Nacional le falta la voz de los que generan trabajo en la Argentina. Es una voz ausente. Si uno mira los 257 diputados y diputadas, tenemos 13 que son de extracción sindical. Yo celebro que el trabajo esté presente, los representantes del trabajo estén presentes en las distintas fuerzas, en la Cámara. Ahora, ¿quién abiertamente viene acá a tu programa, es un diputado y te dice que defiende los intereses de los que producen y generan trabajo en la Argentina? De los que pagan sueldo. Eso no está. Y creo que hace falta, y creo que hace falta una mirada muy realista de lo que le falta a la Argentina. Y a la Argentina le faltan reformas estructurales, que Florencio viene planteando y venimos planteando hace un mes, y vemos una campaña vacía de ideas y propuestas, porque nadie se anima a dar los debates en materia laboral, en materia educativa, en materia impositiva. Y si no damos esos debates, vamos a seguir como estamos, y no estamos bien. Florencio, ¿cómo viene la campaña? Está cerrando ahora en estas horas. Después de escucharla a Carolina, espectacular. No, bien, es un gran esfuerzo. Encontramos una sociedad que está desencantada, desenergizada. ¿Hay bronca en la gente? Sí, es peor que la bronca, hay resignación. Les han mentido tanto, y estas dos facciones diríamos que han protagonizado la vida política en los últimos años. Como le dijo a su mamá por teléfono. Dos facciones, mamá, facciones. Facciones. El macrismo y el kirchnerismo nos han condenado a la resignación de que nada es posible, nada diferente es posible. Y yo creo que tenemos que salir de esa trampa. Yo convoco a los ciudadanos que reflexionemos, que salgamos de esa trampa, que es una trampa la que nos han metido, que es un negocio. La grita es un negocio. Es un negocio para los dos sectores políticos, es un negocio para algunos medios, es un negocio para los encuestadores. Ahora, no es un negocio para el 45 millones de argentinos, que estamos afuera de eso, y que vivimos con la angustia de no saber qué es lo que va a pasar en este país. Entonces nosotros creemos que somos una alternativa, porque tenemos propuestas claras sobre los problemas que tiene la Argentina, que nos hubiera encantado que estén presentes en el debate todo este tiempo. Nosotros hemos planteado temas que hace años en la Argentina no se escuchaban, por ejemplo, servicio esencial educativo, para que el docente esté siempre en el aula, para que no haya paro, para equiparar al pibe que va a la escuela pública de la escuela privada, para ponernos en el mismo lugar de largada, diríamos, frente a las oportunidades que va a tener frente a la vida. Cambiar los contenidos educativos, una nueva ley laboral que incluya el 51% que está en la informalidad. El que tiene trabajo formal no le vamos a tocar nada. Al que está en la informalidad, qué más tiene que perder para que haya alguien que plantee, che, ¿cómo los incorporamos al trabajo? Con nuevas modalidades, donde ahí tenemos un punto clave, que es el trabajo para los chicos, a los más jóvenes, que están vinculados a las empresas informáticas, al conocimiento, al software, donde ya no hay límite de contratación geográfico, entonces tenemos que ser inteligentes, porque prestan servicio afuera y podrían ingresar dólares. Ahora, cuando ingresan dólares, este gobierno se los transforma en el dólar oficial y después le cobra impuesto. Entonces, si cobran 500 dólares, terminan llevándose 200 dólares. Bueno, queremos discutir si no podemos reemplazar la indemnización por un seguro de desempleo, donde aporte el empleador, el trabajador y el ANSES, y terminar con la industria del juicio. Queremos darle facilidad para que cualquier emprendedor, grande o chico, pueda tomar un trabajador, porque es la única forma que la Argentina pueda salir adelante, Eduardo. Bueno, hablando de grieta, le voy a hacer escuchar una frase de Alberto y una de Larreta, ¿de acuerdo? Dale. Arrancamos con Alberto hoy en su cierre de campaña. Voy a estar feliz el día que todos los hoteles y todos los bares y todos los restaurantes de Mar del Plata estén funcionando a pleno. Ahí voy a estar feliz. Y bienvenida a mis ojeras, si es que logro eso. Bienvenido, bienvenido que sea así. Por eso les pido, como dijeron todos los que me precedieron, hay dos modelos de país. Hay un modelo que piensen ustedes y hay un modelo que piensen ellos. Por favor, voten por ustedes, voten por el pueblo, voten por los argentinos, voten por las argentinas, voten por las enfermeras, por los enfermeros, por los médicos, por las médicas, por los maestros, por las maestras, por cada trabajador y cada trabajadora de esta maravillosa Argentina. Gracias a todos y todas. No sé a qué dos modelos se refiere. Está claro que Macri vino a reparar los errores que ya había en el 2015 y los agudizó todo. Más inflación, más pobreza, más endeudamiento y más grieta. Y a Fernández se lo votó con la expectativa de que venía a resolver esas cosas. No resolvió ninguna. Es más grieta permanentemente porque es parte del negocio. Y vender un modelo que no existe. ¿Cuál es el modelo? El modelo este es el modelo que impide exportaciones en un país que necesita cada vez más ingresos de dólares. El modelo este es un país que en realidad tiene que ponerla en doble indemnización porque no hay posibilidades que el sistema productivo pueda bancar a un empleado sin tener esas condiciones y no es despedido porque no hay demanda. El modelo de Fernández, ¿cuál es el 51% de pobreza? Es 7 de cada 10 pibes en el que urbano son pobres. El modelo de Fernández es la inseguridad que vivimos todos los días. Es alarmante. Esto es lo preocupante. Que ni siquiera toman noción de esto, la inflación del 52%. Ninguna expectativa para que la Argentina pueda crecer, desarrollarse. La verdad que... Escuelas cerradas, educación pública de mala calidad. La verdad que es preocupante. Yo veo dos cuestiones en esa frase. El de ustedes y el de ellos. Me parece que necesitamos una política que construya, que quiera dialogar con el otro. La política no puede ser la negación del otro. Tiene que ser la construcción con el otro. Me parece que hay un error ahí conceptual, hay un error ideológico en la mirada con el otro. Creo que no es solo del frente. Me parece que se construye en esta grieta esta idea de anularse. Bueno, vamos a escuchar, por ejemplo, a Larreta. A ver. Hoy. Desde hoy les empiezo a agradecer a todos los que van a fiscalizar, que van a ayudar, que van a controlar, que van a apoyar a los fiscales. Gracias, de todo corazón, muchas gracias. Y como siempre hay que sostenerlo hasta que contar el último voto. El último voto que nos va a mostrar por cuánto vamos a ganar y vamos a consolidar el proceso de transformación que estamos llevando adelante en la ciudad y ponerle basta a este kirchnerismo del cual la gente está harta. Opinión. Es que el único enemigo es el fracaso. Ningún otro enemigo. Entonces, fíjate vos cómo se alimentan, digamos, estas dos facciones que han gobernado en el último tiempo y hace que sea irreconciliable una solución común a los problemas. Porque la verdad no la tiene nadie. La verdad absoluta se construye de verdadera relativa. Ahora llegan a un nivel de tensión tan importante, por estupideces, porque no discuten. ¿Cuál es la discusión del modelo del país? ¿Qué piensa Rodríguez Larreta de la ley laboral y qué piensa Alberto Fernández? ¿Qué piensa del Servicio Esencial Educativo Alberto Fernández y qué piensa, digamos, el macrismo? ¿Qué piensan sobre salir de los planes unos y otros? No pueden hablar de ningún tema porque no han tomado ninguna decisión sobre ninguno de los temas que están en discusión. Hemos escuchado en esta campaña, qué sé yo, de astrología, de garchar, de la marihuana. No sé, esos son, parece, los temas, ¿no, Carolina? Sí, es una campaña que ha sido muy frívola y muy banal en el discurso hacia los jóvenes, en el planteamiento de problemas. O soluciones a los problemas que tenemos no estuvo. Para mí es un ausente en esta campaña. Ahora, tenemos ahora un momento muy importante que son las PASO, pero después hay una construcción para hacer de cara a noviembre, que es la elección general. Nosotros creemos que vamos a seguir dando, no creemos, no, vamos a seguir dando los debates de propuestas y ojalá podamos revertir esta situación de banalidad y de frivolidad, porque a la ciudadanía no le sirve de nada estar escuchando a un político hablar de este tipo de cuestiones. ¿Por qué, brevemente, en 30 segundos, por qué la gente que los está viendo deberían votarlos en la provincia de Buenos Aires? Primero, porque somos la única opción para vencer la grieta. Porque este espacio, en realidad, tiene propuestas claras para resolver los problemas puntuales que tiene la Argentina, que hubiéramos querido debatirlos si no se han debatido. Porque hemos gestionado, y cuando hemos tenido algún tipo de responsabilidad en la gestión, la hemos honrado a la gestión, con transparencia, con honestidad, y transformando todo lo que tocamos, documento, pasaporte, trenes, sube, lo que usted quiera. Y eso es lo que nos hace creíble, y hemos absolutamente garantizado el cumplimiento de la palabra, siempre, honrado a la palabra. Esas son las cuestiones por las cuales debería, digamos, un ciudadano levantarse el domingo y no quedarse en su casa, digamos, angustiado, desencantado, creciendo que todos son los mismos, porque ese es el juego de la grieta. No, ir a votar, ir a votar con la alegría, con la confianza, de saber que podemos empezar a construir un país diferente. Si no hacemos lo mismo, si hacemos lo mismo, estamos condenados al fracaso, no tenga ninguna duda. Carolina, ¿por qué? Porque además de las cuatro razones que dio Florencio, que me parece que están muy bien explicitadas, nuestra fuerza tiene realmente representantes de las fuerzas vivas de la sociedad. Yo no soy la única representante, vengo del mundo de la producción. Hay docentes, hay referentes del mundo del deporte, hay comerciantes, hay gastronómicos, hay trabajadores. Y hay personas que se presentan por primera vez en nuestras distintas listas. Hay primer candidato a concejal en Dolores, es un excombatiente de Malvinas, ingeniero, que estuvo 30 años viviendo en Suiza, trabajando en temas estructurales allá, y vino a Dolores porque quiere ayudar a su Dolores. Se aburrió en Suiza y vino acá. Y así tenemos un montón de candidatos y candidatas. Realmente eso está expresado en nuestra fuerza. Ojalá le den la oportunidad de verdad a gente nueva, y esta lista tiene gente nueva. Yo me presento por primera vez. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Y suerte el domingo. ¿Vemos lo de Pfizer? Dale, ponlelo. Traigan a Pfizer, traigan a Pfizer, traigan a Pfizer. Son condiciones un poco inaceptables.